Queridos hermanos y hermanas, hoy domingo celebramos la fiesta de Sagrada Familia de Jesús, María y José. Pues nos invita a esta celebración a mirar y revisar la vida, palabras y acciones en nuestra familia, como en un espejo. Bueno, sabemos que ese modelo y ejemplo de vida a seguir para cumplir el proyecto de Dios. En la primera lectura que hemos escuchado es muy concreta y nos ilumina, donde refleja la promesa cumplida de Dios en darle descendencia a Abraham. Esa es prueba del amor de Dios a la humanidad. En ese tiempo, una familia es bendecida con un hijo, como muchas otras, a pesar de la vejez. Sin embargo, hoy en día escuchamos a mucha gente decir, no queremos tener hijos. Y fácilmente lastiman las vidas de niños que son una bendición de Dios. El Salmo nos hace repetir lo que tantas madres e hijos repiten en medio de las dificultades día a día. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios es justo. Dios se acuerda de sus hijos. Constante oración de familias que sufren tantas heridas como la separación, la violencia, la infidelidad y el abandono de los hijos. La segunda lectura nos recuerda también la fe de Abraham, que a pesar de tener un solo hijo, Isaac, según pedido del Señor, ofrece como señal de total obediencia a Dios y fidelidad a la alianza. El Evangelio nos traslada a ese momento especial de la presentación del niño Jesús en el templo para presentarlo y consagrarlo a Dios con pocos días de nacido. En el templo, encontramos personajes como Simeón y Ana, son personas de fe y de corazón humilde, con espíritu acogedor y la sabiduría que viene de sus años de servicio en el templo. Que saben reconocer cuando Dios está actuando en la vida, en la realidad y en las personas. Jesús es llevado al templo como la luz que alumbra a la vida, fuego que purifica las intenciones de corazón. La fuerza y la fuerza y la vitalidad que brotan de ese niño conmueven al anciano Simeón. Es por eso con toda la fuerza de su corazón exclama que ya puede morir en paz porque sus ojos han visto la salvación. Los gestos y las palabras de Simeón y Ana son señal de cumplimiento de la promesa de Dios anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Qué importancia tiene entonces la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia? Mirándonos o mirando a ellos, nos miramos a nosotros mismos. Allá lo tenemos el ejemplo. Al celebrar la Sagrada Familia, nos hace recordar que la familia evangeliza con ejemplo de vida, testimonio de vida. Aunque es verdad que en toda familia no faltan problemas, dificultades, discusiones. Por eso, como consejo que nace de la reflexión de las mismas familias, no debemos olvidar las tres palabras claves, como permiso, gracias y perdón. Permiso como señal de respeto a cada persona y a cada familia. Gracias por tantas ayudas que recibimos, en especial de los padres y hasta de los abuelitos. Y por último, la palabra más difícil, que es el perdón. Porque muchas veces cometemos errores que pueden ofender a algún miembro de la familia o a algún miembro de la comunidad. Es muy importante pedir perdón y debe ser vivida cada momento. Hermanos, Jesús debe ser el centro de la familia cristiana, porque Él es Dios. Es la luz, es nuestra paz, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. José es el esposo obediente y padre protector de la familia que recibió de Dios esa misión. María es una mujer atenta y fiel a Dios, hasta tal punto que dijo, La palabra dice que ellos guardaban en su corazón toda la palabra, todo el misterio de Dios. Por eso guardemos como ella todas las cosas en nuestro corazón para que la gracia de Dios transforme todo dolor y sufrimiento de nuestra alma en alegría de entregar nuestra vida al servicio de Dios. Quienes reconocen a Jesús como enviado de Dios no son cualquiera. Son dos ancianos de fe sencilla y de corazón abierto que han vivido su larga vida esperando la salvación de Dios. Simeón y Ana representan a tanta gente de fe sencilla, ya que en todos los pueblos y en todos los tiempos viven con su fe puesta en Dios. La acogida de este niño, hermanos, exige una fe y un cambio profundo. Por eso pidamos a Jesús que en ninguna familia haya violencia, menos división. De quien sea escandalizado o herido, pronto, consolado sea y curado. Hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, así sea. Amén.